Baby, ya yo me entero Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Baby, ya yo me entero Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Baby, ya yo me entero Ya yo me entero Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Baby, ya yo me entero Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Eh, 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 eh Baby, ya yo me entero Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Baby, ya yo me entero Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Eh, 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 eh ¿De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver?